¡Vamos! 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 ¡Está encima! ¡A los cañones! ¡Hola, hola, mis queridísimos parmisados! ¿Cómo están el día? Pues bien, acabamos de ver una pequeña introducción, por así decirlo De lo que viene siendo pues este espectacular juego de Assassin's Creed Black Flag Y bueno, pues me he decidido a la final de sacar la serie, bueno, del single player obviamente Y bueno, pues aquí estamos la verdad, así que vamos a ver qué tal nos termina yendo A ver, de momento estamos empezando acá como que nos toca llegar a esta parte Estamos en medio de tremendo azote Y, 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 y bueno, venga que esto se puso color de hormiga A ver, dice que disparar cañones, entonces para disparar los cañones mantén el click derecho Y mueve para apuntar, luego pulsa click izquierdo para disparar Disparar al casco Ah, vale, dispara al casco para provocar el daño, el máximo daño Vale, pues vamos a ver qué logramos hacer, ¿no? Porque, bueno, 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 esto se está poniendo bastante feo El problema es que, a ver, ¿dónde es que están los barcos? Ah, vale Vale, que no me lo hayan fijado ¡Bien! Nos hemos cargado a uno Nos hemos cargado a uno A ver, ¿por dónde hay más? Esto es, esto es lo que me está gustando O, 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 bueno Precisamente por esto Precisamente por esto Es que me lo he sacado A ver, no Necesitamos irnos por este lado, vale Que por allá hay A ver, vamos ¡Ahí están! ¡Vamos! ¿Lo que no le hemos, hemos puesto? A ver, no sé si nosotros estemos manejando o no Esto La cosa es que A ver, a ver, a ver, a ver No sé si estemos o no manejando el barco, la verdad Creo que sí lo podemos manejar Vale, creo que sí podemos manejar el barco, amigos Yo ni me había dado cuenta Yo ni me había dado cuenta de que podíamos manejar el barco Así que eso está increíble Oh, vale, 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 vale Que se nos botaron Estos tíos ahí bastante feos A ver Creo que por ahí están Creo que por ahí están A ver, creo que le alcanzamos a dar al menos algo Vamos Recarguen los cañones, compañeros Que esto se está poniendo bastante feo acá en alta mar Es que, miren esa ráfaga Miren esa ráfaga tan violenta Vamos Ahí, ahí lo tenemos A tiro el cañón Vamos, vamos, vamos No lo vamos a dejar pasar de vista Vamos 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 a darle caza No se nos va a ir, eh No se nos va a ir ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver Bien Bien, que los tenemos ahí A tiro A ver, a ver, a ver Bien, bien No lo hemos bajado No lo bajamos Excelente Hunde a los barcos enemigos Bueno, pues nuestra flota no sufrió tampoco tanto daño ¡Victoria! Sí, compañeros Hemos logrado la victoria Vale, al parecer se han logrado salir con la de ellos Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Qué acaba de pasar en este momento? Oh, por Dios Esto está Realmente está bastante bueno Ser corsario es peligroso No pagarían tan bien si no lo fuera Y la armada real Ganarías un salario digno Navegarías con caballeros Al diablo con la armada real Por Katachelin Que ganase el capitán Se llevaría 600 Así no hay quien se haga rico Me parece un poco a Katerina Esforza No necesitamos ser ricos Pero bueno Esto es imposible, ¿no? Quiero alimentos que no me hagan enfermar Quiero paredes que resistan el viento Una vida decente ¿Cuánto tiempo te irás con esos corsarios? Calculo que un año Dos a lo sumo La típica historia como un poquito del romance de Assassin's Creed, ¿no? Que tratan como a colocarle Pues Vamos a ver Qué termina pasando en este Assassin's Creed Si termina yendo a... Pues obviamente Bastante interesante, ¿no? Ah, vale Estaba recordando Estaba como que soñando O algo así por el estilo Algo que me gusta Es esas gráficas que tiene Aunque, bueno Pues Obviamente Yo creo que la voy a tener que arreglar un poco Ah, vale Tengo que ir por allá Obviamente la voy a tener que ir arreglando un poco Pues Viendo, ¿no? En vista De que de pronto Si se me llega a laggear o algo así por el estilo Pues Por calidad de gráficas O algo de pronto, ¿no? Porque, pues Todos sabemos, ¿no? Este juego Pues siempre consume bastante, bastante, bastante Entonces Pues nada Vamos a ver Qué termina pasando Si veo que necesitamos Arreglar un poquito las gráficas Eh... Bueno Pues las arreglamos un poco Les disminuimos Aunque no creo que Eh... No creo que igual Se note tampoco como la diferencia Porque es que de por sí Ya esto se ve bastante bien Aunque Sí que alcanzo a ver un poco El lag Ahí como De gráficas Eh... En la parte de la Yu Y ahí eso, ¿no? Si se fijan ustedes bastante bien Se alcanza a ver un poco El detalle De lag Vale, ahí Ahí Eso sí fue La mata Así que yo creo que Si me dan ahorita Un chance Que lleguemos ahí A la orilla De pronto Hasta arreglo un poquito Las gráficas Me meto en configuraciones Y pues miramos a ver Qué le puedo bajar Que no le vaya a dañar Como esa hermosura Es que miren eso Me encanta En serio que sí Me fascina Ese tip Esas gráficas Tan hermosas Y eso que me imagino Que no deben que estar Al máximo Ya quisiera Por ver Esas gráficas Al máximo Tú también Has tenido suerte La Habana Debo ir a la Habana Bueno ¿Qué te parece Si construyo un barco? Puedo pagarte ¿Acaso no es eso Lo que os mueve A los piratas? Te daré Cien escudos Te escucho ¿Lo harás O no lo harás? No tienes tanto oro ¿Verdad? Piratas Hijos de perra Voy por ti Pillastre Ok Tenemos que ir A atrapar A un assassin O sea Esto va en serio No me están Jodiendo Encuentra Al asesino A ver Bueno Me voy a tomar Acá un tiempito Voy a mirar Las configuraciones A ver si le puedo Bajar o no Le puedo bajar Y ver A ver que Puedo arreglar Para reducir Un poquito El lag ¿Vale? Así que No me muero Vale chicos Pues ahí Le he medio Arreglado Un poquito Un poquito Como la Le baja Un poco Los gráficos La verdad Los tenía Completamente Altísimos Casi que Al tope A una sola línea Y que Los gráficos Los tenía Al máximo Por eso Era que se veía Pues tan buenísimo Yo ni me la creía Pero pues Obviamente Como es el juego Es de una calidad Bastante buena Pues Tanto la Tarjeta gráfica Con el Con el Grabador Pues bueno No No me la iba A soportar Bastante bien Vale Entonces Es ahí Un poco Donde Me coge Como es el lag De gráficas Pero bueno Vamos a ver Que termina pasando Tenemos que buscar Al asesino Cosa que Hombre Pues es un asesino Como Como pretenden Que lo vayamos a buscar No mentiras Se puede buscar Lo podemos buscar Y lo tenemos Que buscar Vale Podemos escalar Podemos trepar A ver Que me caigo Que me caigo Bien Vale Bueno pues eso Si obviamente Siempre se ha podido Hacer Trepar Escalar Y todo eso Bueno yo creo Que me va a tocar Bajarle un poquito Más A las gráficas Siempre se me ve Como un poco Lagueado Pero pues bueno Vamos a ver Que termina pasando Voy a seguir así Y pues ya En caso de que Llegue a necesitar Pues le bajamos Ahí un poquito A las gráficas Bueno un poquito No otro poquito Más Ah vale Otra vez con él Nos soltamos Vale Hemos vuelto Al punto De partida Hemos vuelto Otra vez Aquí A ver Es que En donde En donde Puede estar Más o menos Aquí Fue Pues Donde Llegamos No Tiene que estar Por acá Vaya Porque Estás Assassin's Creed No Vale Si acá Hemos vuelto Otra vez A donde Estábamos Acá Hemos vuelto A donde Estábamos Así que Voy muy perdido Voy completamente Perdido Chicos Y es que Parece Un mosquetero O algo Así La verdad No Porque Miren Que tiene Hasta doble Espada Y eso Bastante Cómico Bueno Voy a mirar A ver Si con Tab Podemos Sacar Mapa Vale Que si Podemos Sacar Mapa Se llama Edward La verdad Otra cosa Que les tengo Que decir No Se Ni Siquiera Cual Sea O sea Cual Sea El Nombre Del Personaje De la Trama De Este Assassin's Creed La verdad Sabía Que era Edward Pero Pues Bueno A decir Verdad Yo Creo Yo creo Que A ver Vamos a ver Por donde puede estar Tiene que estar En alguna parte Ocultándose Típico de asesinos Yo creía Que Bueno Pues Era Edward Y que íbamos a empezar Así una historia Toda Dramática Como los otros Assassin's Creed Que bueno Pues Por sus acciones Y actividades Pues bueno Los terminaban Degradando Y bueno Todo eso O Algo así Por el estilo Ah vale No me había fijado Que por allá Hay unas escaleras Vale Vale Hasta ahora Me doy cuenta Y hemos recorrido Todo eso Para darnos cuenta Que por acá Habían unas escaleras Ok Ok Padermo Que buena Perspección Tienes Vale Que pasa por acá Cuidado Nos vamos a caer Ok Amigos Y acá Me he quedado Ah vale Creo que Podemos alcanzar Ahí la liana Bien 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 Bueno De algo De algo Sirvió Haber jugado Assassin's Creed Ya hace Algún tiempo Por lo menos A ver Vamos a sacar Lo que hemos aprendido En los múltiples Assassin's Creed Que hemos jugado A ver Que podemos sacar De acá A mi Lo que me viene A pensar O lo que me viene A aparecer Es A ver Tenemos que saltar Por este lado Lo que me viene A aparecer Es Yo creo que voy a Bajarle un poquito Más a la gráfica Siempre se ve Bastante Lagueado Lagoso Cuando muevo El mouse Y eso La cámara Entonces voy a Bajarle un poquito Más a la gráfica Y ya les cuento Vale Pues ahora si Ya no se ve Tan lagueado Tocó bajarle A casi Muy bajo Pero pues bueno Va a valer Yo creo que la pena A ver Y acá Esto es otra cosa Esto ya es otro cuento Si nos tiramos Acá Pues Prácticamente Y teóricamente Nos devolvemos Que al punto De partida Entonces Esa no es la idea La idea es Irnos Por esta parte Ah bueno Les estaba comentando A ver Y por acá A ver ¿Será que podemos Hacer un salto De fe ahí? Vale Que si Yo sigo sin saber Cómo carajos Es que hacen eso Y no se matan Idiota Presuntuoso Vale ya te vi Ya te vi Amigo No te vas a poder Escapar Pues eso estoy haciendo Amigo Siguiendote Bueno les estaba diciendo No me quiero salir Tampoco tanto Del tema Para mi Lo que yo estoy pensando Es que algo Le llega a suceder Al Assassin Y bueno Pues nosotros Nos terminamos Cogiendo como El bando Del Assassin O algo así Por el estilo Nos volvemos A Assassin De cierta forma Podemos trabajar Juntos en esto ¿Qué se hizo? Ah vale Ya lo vi Vale Pero ¿Qué se hizo? ¿Será que? What the fuck A ver A ver A ver A ver ¿Qué se ha hecho? Vale Se tuvo Sí Se tuvo que haber Tirado al agua Porque es que No le veo De otra Es que No le veo De otra Realmente No le veo De otra Vamos a ver Según el minimapa Pues me muestra Que debe estar Por esta ubicación A ver A ver A ver Algo Algo está por acá Sonando Ah Miren Un cofre Vale Que un cofrecito Pues bien Hemos sacado Un poquito De monedas A ver Amigo Pues Assassins O no Assassins Eso no se Perdona La cosa Es que Este tío Va muy rápido Vamos Pero nosotros Somos más Vale Nosotros somos más Sí que podemos Sí que podemos Compañero Vamos Vamos No te dejes Intimidar Corre 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 Que tú puedes Corre Que tú puedes Corre Que tú puedes Corre Que tú puedes Vale Que salto ¿A dónde habrá saltado? Vale Ya lo vamos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ahí casi Que cerquita Ok 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 Vale 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 No lo cargamos Esto se está poniendo Bueno Amigos Muy bueno Ahora me imagino yo Que nos vamos A infiltrar Aunque Tal vez El El Assassin Debió haber sido De muy bajo rango Porque Porque Venga Para Para Haberse muerto Así Tan fácilmente La verdad No me dio Tanta Acepto Su generosa Oferta Y aguardo Con impaciencia Su llegada Si de verdad Posee la información Que buscamos Sepa que la recompensaremos Generosamente A pesar de que No tengo el placer De conocerle Confío en poder Reconocer la indumentaria De su orden secreta Por tanto Acuda a la Habana Sin demora Será recibido Como un hermano Su más humilde Servidor El gobernador Laureano De Torres Y Ayala Señor Walpole Cobremos Esa recompensa Lo que yo Les estaba Comentando Hace un rato Él no terminaba Matando Y bueno Pues nos convertíamos Como en Assassin O algo así Bastante interesante La verdad Porque es la primera vez O bueno Si es la primera Relativamente Que 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 Pues me Hace algo así De Assassin Sin inscrito ¿Qué fue lo que dijo? La cascada Esta que le va a venir Bastante bien Vale Pues si La verdad Es que si Porque no hay otro No hay otro método No hay otra forma Amigo Así que te tocó Si o si Lo siento Amigo Pero pues Si toca Te toca Ale Tienes que nadar Vale A ver Que por acá Había algo Ah vale Por ahí hay una cueva Bueno Pues yo creo que eso Luego lo vamos a A revisar un poco Nada sigiloso Como es ese nadado Sigiloso Ah vale Nos podemos hasta Esconder bajo el agua Y todo Bastante interesante Bastante bueno Vale a ver Que está pasando Por acá Me parece chistoso Como saltan Zonas de acecho Dice Puedes utilizar La vegetación Como zona de acecho Estas zonas Te permiten Esconderte Y moverte Sin que te descubran Usalas Usalas Perdón Para aproximarte A los blancos Sigilosamente Ok Pues Si ese consejo No lo dan Es porque nos toca Seguirlo Vale La cosa Ah vale Vale Esta es una zona De vegetación Supuestamente Nos toca Llegar hasta allá Sin que nos descubran O algo así Por el estilo Pues vamos a ver Que termina pasando Mis queridísimos Parmisados A lo mejor Esto se pone Bastante interesante Y pues nos terminan Descubriendo Y esto se pone Una batalla Campal Vale A ver Vámonos Despacito 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 A ver Les pague Lo que me pidáis ¿Van? No 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 sé si esto Se hizo como se debía La verdad Pero pues La cosa es que Tenemos cero combate acá Esa es la verdad A ver, a ver, a ver Vamos, vamos Me está costando un poquito Oh, oh Por Dios, pero es que miren Esos super combasos Miren eso Miren eso Hermoso Hermosísimo Diría yo En otras palabras Gracias Gracias, señor Me ha salvado Mil veces gracias ¿Es tuya? Sí, es mi nave Pero aquí yace su pobre capitán Y no soy ducho en el arte de navegar Yo puedo pilotarla No temas No pretenderá fugarse con mi barco, ¿no? Soy Duncan ¿Cuál es tu nombre, amigo? Steve, Steve Bonnet Bien, señor Bonnet Que esto quede entre nosotros Estoy en misión secreta Para su majestad El rey Que Dios lo bendiga Y he de llegar a la Habana Sin demor Ah, es un alivio, señor Yo también me dirijo a la Habana El destino nos une Seremos aliados, pues Eso me tranquiliza Y eso que le tomé por un pirata La primera vez que le vi ¿De veras? Sí Tiene una singular manera de desenvolverse Rápida y eficaz, si me permite Me dio un buen susto Pero Después de lo que ha pasado Creo que ha sido un día Muy venturoso ¿No cree? Vale, vale El tipo se la comió Completica 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 De que en serio Éramos unos enviados Del rey Lo peor que podía pasar Bueno, pues bien Mis queridísimos parmisados Yo creo que nos vamos a quedar Ya por el día Y por acá Por esta partecita En esta hermosa isla Con ese hermoso Y Marrio Lo que sea Que sea Eso está bastante divino Bastante hermoso Me encanta ese color También nos vamos a quedar También nos vamos a quedar Aquí en esta Bahía Por así decirlo Con una tortuga Que había visto Por allá Al fondo Ah, mirenla Por ahí está La tortuga La tortuguita Una tortuga Por ahí Moviéndose Y pues bien Mis queridísimos parmisados Si te gustó No olvides regalarme Un like Suscríbete al canal Espero les empiece a coger Cierto amor Y cierto agrado A esta serie Que bueno Pues vamos a Recién sacar Que bueno Al fin ya me decidí Por sacarla Y pues aquí está La de Assassin's Creed Black Flag Y bueno pues Para todos aquellos Que aprovecharon Este regalazo Que hizo Ubisoft También Con el de Watchdog 1 Y bueno Otro juego hay Que no me acuerdo muy bien Como es que se llama Pues muy bien Por todos Creo que yo Los había puesto Los links En un video especial Que había hecho Que les había mencionado Que esto fue un regalo Que hizo Ubisoft El año pasado Para diciembre Y pues bien Ahora si Yo los dejo Nos vemos Me quedo por aquí Con Eduard Chao chao